Las redes sociales nos están robando la vida. Como vieron en el título de video, estuve 10 días sin redes sociales. Digo estuve, aunque todavía no empecé, porque hoy es el primer día del desafío. Inclusive, todavía no desinstalé las aplicaciones del teléfono. Últimamente, me estuve sintiendo muy bombardeado por las redes sociales y muy dependiente de ellas. Inclusive, haciendo un gran esfuerzo por no usarlas, termino el día usándolas un montón. Como van a ver en pantalla, mi consumo diario de redes sociales y del teléfono celular es muchísimo. Creo yo que no es solo el número de horas que pasamos, o que por lo menos yo paso, frente al teléfono. Sino lo que eso produce en nosotros. Con la llegada de los smartphones, nos fuimos volviendo cada vez más y más dependientes a las redes sociales. A tal punto que hoy en día no podemos estar más de 5 minutos sin mirar la pantalla del celular. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos identificados con la siguiente frase? Si te dan like, te pones feliz. Si te dejan de seguir, te deprimís. Y creo que eso es consecuencia de la dependencia que las redes sociales han generado en nosotros y la importancia que le estamos dando en nuestras vidas. Últimamente, me estoy sintiendo muy dependiente de las redes sociales y me cuesta ponerle un tope y concentrarme en otras cosas. Inclusive cuando tengo que estudiar, me voy a poner a leer, empiezo media hora, trato de concentrarme y me distraigo, miro el teléfono. Y creo yo que fue eso principalmente lo que me llevó a querer hacer este video. Bueno, para empezar voy a borrar todas las redes sociales de mi teléfono. Una vez que todas las redes sociales están borradas, voy a pasar 10 días sin ellas y le voy a estar relatando del día 1 al día 10 qué cambios noto y qué pasa con mi cuerpo. Si siento más ansiedad, menos ansiedad, si me voy sintiendo mejor, si me voy sintiendo más libre. Y sobre todo, quiero hacer la prueba de cuánto tiempo puedo llegar a ganar y qué va a pasar con mis actividades diarias. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que a veces siento que no me alcanza el tiempo para terminar cosas que quiero hacer día a día. Pero sin embargo, cuando miro el consumo diario del teléfono, termino con 3, 4 horas, a veces 5, a veces 6, y me sorprendo y digo tuve mucho tiempo que desperdicié en el teléfono y no llegué a terminar las cosas que realmente importan. Vale aclarar que por razones obvias y de distancias, por estar a 14.000 kilómetros de mis amigos y mis familiares, voy a conservar WhatsApp porque es la mejor forma de comunicarme con ellos. Bueno, llegamos al final del primer día. Las conclusiones que saco son positivas. La verdad que me sorprendí a mí mismo con el nivel de ansiedad. Si bien amagué muchísimas veces a querer entrar a las aplicaciones y cliqueaba el teléfono, siento que le tomé la mano rápido al desacostumbrarme y hoy, por ejemplo, estuve mucho menos pendiente del celular y no estuve mirando tanto la pantalla. Si bien es cierto que sigo cliqueando y a veces sigo pensando que están ahí, esto me ayudó y me sirvió para pensar un poco más los momentos en los cuales iba a usar las redes sociales, ¿por qué las iba a usar? Hoy, por ejemplo, en un momento quise usar el Instagram y no era un momento para nada necesario, no lo necesitaba. Y ahí entendí la cantidad de veces en las cuales uso las redes sociales en momentos que no las tendría por qué usar o que simplemente lo hago por una especie de adicción que he generado a ellas. Sentí un poco de desintoxicación, por así decirlo. Sí, es verdad que ayer en la noche en algún momento me dieron ganas de usarlas y bueno, no estaban. Lo cual es bueno porque hoy me sentí un poco más productivo. Si bien tuve un día en el cual me tuve que quedar adentro de mi casa todo el día, sentí que pude aprovechar el tiempo, pude entrenar un poco y estar más tranquilo, más despejado. Algo que me hubiera gustado recalcar ayer era el tema de la dopamina, que no se los nombré. La dopamina es lo que básicamente nos produce esta cierta adicción a las redes sociales. Es como que uno se queda anestesiado bajo el efecto de las redes y necesita de eso, necesita de eso y siente que no puede ser productivo. Y eso lo genera la dopamina. Antes, por ejemplo, la dopamina la gente la encontraba haciendo zapping en la televisión. Hoy en día, en vez de hacer zapping, llenamos a nuestro cerebro de información mirando imágenes y imágenes y imágenes y leyendo posts cortitos de cosas diferentes. Por suerte nunca me sumé al Twitter y por suerte nunca me sumé al TikTok y son redes que no me voy a sumar. Pero igualmente con Instagram y con Facebook ya fue bastante para mí y he sentido ese exceso de dopamina en el cuerpo. Así que bueno, día positivo, vamos a ver cómo sigue. Bueno, nos encontramos en el día 3 del desafío y quiero traer un mensaje muy breve. Estoy sorprendido por la adicción que tenemos o que tengo, me hago cargo, sobre las redes sociales. A mí de vez en cuando me gusta dejar de tomar café por una semana como para limpiar la cafeína del cuerpo. Cuando hago eso, generalmente siento que mis niveles de energía bajan mucho porque dejo de consumir café. Ahora mismo me encuentro en una situación similar con las redes sociales. No me siento más cansado, pero sí siento como mi cuerpo de a poco se está calmando, está calmando esa gran ansiedad que tiene por querer ver las redes sociales. Y cómo las redes sociales poco a poco nos fueron llevando a un punto de volvernos adictos a ellas. Y sin darnos cuenta, con pequeños cambios que nos van haciendo en las aplicaciones y en las distintas redes, nos vamos metiendo cada vez más en ese mundo y las vamos consumiendo cada vez más. Piensen un poquitito. ¿Cómo era Instagram hace 5 años? Solo imágenes, no había videos. Después se podían postear videos de 15 segundos. Después aparecieron las historias para competir con Snapchat. Ahora tenemos hasta Instagram TV. ¿Cuánto tiempo más estamos pasando ahora en una red social como Instagram? ¿Y cuánto tiempo más pasábamos en una red social como Instagram hace 6 años atrás? Y así me encuentro en el día 4, pensando un poco en todo y sacando conclusiones. Bueno, llegado el día 8, quiero hablar un poquito de disciplina. Quiero contarles también, antes de empezar a hablar, que me llegó el consumo diario hace 2 días, en el día 6. Si quieren saltearse toda esta parte que hablo, ir directamente al día 10 y ver el final del video, son libres de hacerlo, por supuesto. En este minuto de acá van a encontrar el consumo diario y las devoluciones del proyecto en general. Ahora sí, continuando, quiero hablar un poco de disciplina y de placer. Creo que hoy en día necesitamos recibir estímulos constantemente para sentir placer. Somos un poco adictos al placer y el cerebro se engaña muy fácilmente con esto. Como por ejemplo con los videos de YouTube, con la música, con las imágenes. Estamos tan metidos en estar siempre haciendo algo que nos olvidamos de lo que estamos haciendo en ese momento. Vamos a decir la verdad, cuánto se ponen a limpiar la casa y ponen música para eso. O cuánto se leen dos páginas de un libro y se ven un video de YouTube entre medio. Entonces, nos cuesta focalizar. Eso nos lleva a que la disciplina está bastante perdida. Y la disciplina también a veces se toma como una mala palabra, que no lo es. La disciplina es muy buena, es la que nos lleva a generar buenos hábitos. Y de los buenos hábitos pueden salir un montón de cosas, se puede construir. Ya sé que estoy un poco filosófico, pero esas fueron una de las conclusiones más fuertes a las cuales llegué en todos estos días. Me encontré con muchísimo tiempo para hacer otras actividades, como por ejemplo, lavar el auto, cocinar comida que realmente me guste. Y hacerlas de una manera más tranquila, más sereno, sin estar preocupados por otros estímulos externos. Que tal vez, indirectamente, sin yo darme cuenta, me estaban afectando. Y quiero conectar esto con lo que dije al principio sobre los hábitos y la disciplina. Porque realmente estoy sintiendo que me está alcanzando el tiempo para casi todo. Tengo mi casa limpia, tengo mi cuarto ordenado. Y esas cosas, quieran o no, te ayudan a tener una claridad mental, a estar tranquilo. Bueno, llegamos al día 10, el último día del desafío. Para empezar, quiero hacer un balance de lo positivo y de lo negativo. Me gustaría empezar por lo negativo. ¿Qué fue lo que sentí como malo en todos estos días? El hecho de estar alejado de las redes sociales me alejó un poco del círculo mío que está en ellas. Entonces, perdí un poco compartir fotos y videos, ver qué hacen mis amigos. Perdí un poco el formar parte. Pero por otro lado, y acá lo resalto también como algo positivo, me di cuenta que no necesito tampoco formar parte y que no es tan importante. Y que también simplemente, como por ejemplo WhatsApp, puedo compartir momentos con amigos y familiares. Y es básicamente lo mismo. También dentro de lo positivo, encuentro el tema de cumplir metas. Yo me puse la meta de llegar a 10 días sin redes sociales y lo cumplí. Lo cual la verdad que me deja contento por haber cumplido conmigo mismo. Como van a ver por acá, van a estar viendo el tiempo en pantalla. Y si bien bajó considerablemente, fueron bastantes horas más por día que me ahorré. Tuve más llamadas de familiares y amigos. Entonces, sumé un poco más de tiempo a WhatsApp. A veces, las redes, por el tema del consumo de la basura digital, la chatarra digital o como lo quieran llamar, nos llevan a distraernos y hacer perder el foco de las metas en la vida. Yo lo veo mucho y lo veo mucho con inclusive metas que me propongo yo. Como estuve diciendo en todos estos días de video, o sea, el tema de la concentración, de los niveles de ansiedad, fueron complicados y sí, me fui sintiendo mucho mejor en estos días. La verdad que fui sintiendo el tema de tener más tiempo. Inclusive, en estos 10 días me leí un libro, cosa que hacía mucho tiempo que no hacía, sobre todo en tan corto tiempo. Ahora sí, volviendo a lo positivo y lo negativo, creo que lo más positivo fueron los resultados en actividades diarias normales, o cotidianas, o semanales, como quieran llamar. Por ejemplo, el hecho de juntarme con amigos fue mucho más satisfactorio, por así decirlo. No estar pendiente de voy a compartir una foto, voy a sacarle una foto a la comida y la posteo. Y me di cuenta de qué tan innecesario es eso y empecé a pensar mucho en por qué, por qué hacerlo. A veces sí, está bueno buscar un poco de atención, que algún amigo te responda la historia. Pero en general no es necesario, no es algo que realmente te haga falta. Cómo podés conectar muchos más con la persona que estás en ese momento, en vez de estar pendiente a una red social. A mí realmente me enoja muchísimo ver cuando hay dos personas sentadas en una mesa, en un restaurante, o en algún tipo de ambiente, y están las dos sentadas mirando el teléfono. Le están quitando atención a la otra persona. Uno de los porqués más grandes de hacer este desafío es el tema de los micro cambios. Yo creo que para cambiar como persona es necesario aplicar muchos micro cambios. Esto es un cambio muy, muy, muy chiquito, pero a la larga puede influir muchísimo en tu vida diaria. Claramente no me voy a quedar con este video y voy a seguir desafiándome a mí mismo y seguir sumando este tipo de videos al canal. La verdad que la pasé muy bien durante todo el video. Este video me pareció no solo desafiante a niveles personales, sino a niveles de creador de contenido. Y también quiero aclarar un poco que no soy ningún tipo de especialista ni nada. Soy nada más un pibe que hace YouTube. Lo que yo traigo acá no tiene ningún tipo de estudio, nada. Pero sí les puedo asegurar que puede ser muy entretenido y muy beneficioso para ustedes. Porque creo que salir de la zona de confort siempre suma muchísimo al día a día de las personas. Antes de terminar, quisiera motivarlos a ustedes a ganar este tipo de desafío. Y si lo hacen, déjenme saber en los comentarios cómo les fue, qué les pareció. Y si tienen algún otro tipo de desafío pensado para que yo haga y yo suma al canal, déjenlo también en los comentarios. Nos estamos viendo en el próximo video.